Música 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 Fuerte el aplauso para todos ellos Lígida representación, muy contagiosa realmente Y aquí se acerca una delegación más Ustedes perdonen, pero es que esa música es pegajosa San Simón, o no, de San Simón La Paz Esos son de Bolivia De Bolivia, equivoco Y esa, la fineza El lujo El detalle La complejidad El color Y sobre todo, la alegría de la mujer boliviana Viva Bolivia Viva Bolivia La representación boliviana Con su danza espectacular Una danza realmente muy representativa Con unos atuendos maravillosos Y me imagino que ha de pesar bastante los atuendos Sobre todo los atuendos que llevan los caballeros Las chicas hermosas Presentando así En coloridos En grandes coloridos Están En los atuendos que llevan los caballeros Con esa hermosa sonrisa Y por supuesto Los caballeros nos quedan atrás Gracias Bolivia Por decir Se encendió En este gran Desfile de la extranjera No solo un aplauso Que merecen todos los aplausos Que merecen todos los atuendos que llevan 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 los ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!